¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si cada uno de nosotros tuviera una brújula interna que nos guiara hacia nuestro verdadero yo, nuestro máximo potencial? Bienvenidos al mundo de la psicología humanista, esa parte de la psicología que se centra en cada individuo, en su potencial de crecimiento y en su capacidad para tomar decisiones y responsabilidades, como buscando ser la mejor versión de ti mismo. Carol Rogers, un personaje clave en este enfoque, solía decir que todos tenemos una tendencia actualizante. Eso significa que, de forma natural, nos inclinamos hacia el crecimiento, el desarrollo y la realización de nuestro potencial. Imagina que eres un girasol que, aunque esté rodeado de sombras, siempre se inclina hacia el sol. Eso te hace sonreír, ¿no? A nosotros también, porque Rogers nos vio a todos nosotros como esos girasoles, siempre inclinándonos hacia la luz, buscando nuestra mejor versión. Para Rogers, un aspecto fundamental en este proceso de autoactualización es el yo ideal. Esto se refiere a cómo nos gustaría ser, nuestras metas y aspiraciones. A menudo sentimos tensión y angustia cuando existe una brecha entre cómo somos actualmente y cómo nos gustaría ser. Lo que Rogers llamó incongruencia. Ahora bien, adivina qué, Rogers no dejó las cosas ahí. Propuso que podíamos superar esta incongruencia a través de la terapia centrada en la persona. Esta forma de terapia se basa en tres elementos claves. Empatía, autenticidad y la aceptación incondicional. Imagina un espacio donde te aceptan tal cual y como eres. Donde te escuchan con empatía. Donde tú puedes ser tú mismo sin temor a juicio. Suena maravilloso, ¿no? No, esa es la esencia de la terapia centrada en la persona de Rogers. Por último, Rogers argumentó que todos tenemos la capacidad para comprender nuestras propias experiencias y sentimientos. No necesitamos a un experto que nos diga cómo nos sentimos o qué pensar. En cambio, necesitamos un ambiente facilitador que nos permite explorar y entender nuestras propias experiencias. Este enfoque es revolucionario porque coloca al individuo y no al experto en el centro de su propio proceso de crecimiento. Principios clave de la psicología humanista rogeriana. La vida puede ser como un enorme rompecabezas y hay veces que necesitamos esa pieza perdida que nos permita completarlo y ver el panorama general. La psicología humanista y más específicamente los conceptos desarrollados por Carl Rogers podrían ser justo esa pieza que estás buscando. El primer pilar del enfoque rogeriano es la autoactualización. Este principio significa que todos tenemos una tendencia innata a crecer, a desarrollarnos y alcanzar nuestro máximo potencial. Imagina una planta que busca la luz del sol, anhelando crecer hacia lo alto, independientemente de las circunstancias que la rodeen. Rogers creía que los seres humanos somos similares a esa planta. Incluso cuando la vida nos golpea con desafíos y adversidades, continuamos esforzándonos para crecer y florecer. La autoactualización es el motor interno que nos impulsa a aprender, a evolucionar y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El segundo pilar es la experiencia subjetiva. Esto significa que cada uno de nosotros tiene una experiencia única del mundo basada en nuestras propias experiencias de vida. Piensa en ello como si todos tuviésemos unas gafas únicas a través de las cuales vemos el mundo. No hay dos pares de gafas iguales porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias distintas. Rogers argumentaba que es crucial honrar y entender esas experiencias subjetivas. No se trata de juzgar si nuestras percepciones son correctas o incorrectas. Se trata de reconocer y validar nuestra propia realidad y la de los demás. El tercer pilar es la consideración positiva incondicional. Rogers creía que todos necesitamos sentirnos aceptados y valorados, independientemente de nuestras acciones o comportamientos. Esta aceptación incondicional crea un entorno seguro en el que podemos explorar nuestras emociones y pensamientos sin miedo a ser juzgados o rechazados. Imagina tener un amigo que te acepta y te valora tal cual y como eres, independientemente de tus defectos o errores. Este es el tipo de relación que Rogers pensaba que todos necesitamos para crecer y desarrollarnos. Un último concepto fundamental en la teoría de Rogers es el de congruencia. La congruencia se refiere a la alineación entre nuestra autoimagen, como nos vemos a nosotros mismos, y nuestra experiencia real. A veces podemos tener una imagen idealizada de nosotros mismos que no se ajusta a nuestra realidad. Este desajuste puede causar malestar, frustración. Según Rogers, un objetivo esencial en la vida y en la terapia también es trabajar para lograr una mayor congruencia entre nuestra autoimagen y nuestra experiencia real. Estos principios nos dan una perspectiva única y valiosa sobre nosotros mismos y nuestro crecimiento personal. Nos enseñan que todos tenemos un potencial latente que está esperando a ser descubierto. Nos alientan a ser conscientes de nuestras experiencias únicas y a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás de manera incondicional. Y nos muestra el valor de trabajar hacia la congruencia y hacia la autenticidad. Aplicaciones prácticas de la psicología humanista de Rogers Un primer aspecto que podemos poner en práctica es la autoactualización. Este principio no solo nos anima a crecer y desarrollarnos, sino que también nos enseña a escuchar nuestro propio organismo. Rogers creía que todos poseemos una especie de sabiduría interna que nos guíe hacia lo que es bueno para nosotros. ¿Alguna vez has sentido un nudo en el estómago cuando algo no iba bien? ¿O una sensación de alegría y plenitud cuando estás haciendo algo que amas? Esa es tu sabiduría interna hablándote. Aprender a escuchar y a confiar en esas sensaciones puede ser una herramienta poderosa para dirigir nuestras vidas. La experiencia subjetiva es otro principio clave que podemos aplicar en nuestro día a día. Esta idea nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una perspectiva única del mundo. Puede ser fácil caer en la trampa de asumir que nuestra forma de ver las cosas es la única, correcta o válida. Sin embargo, recordar el concepto de la experiencia subjetiva puede ayudarnos a ser más abiertos y entender mejor a los demás. Nos ayuda a recordar que todos tenemos nuestras propias gafas a través de las cuales vemos el mundo. El principio de la consideración positiva incondicional nos enseña sobre la importancia de la aceptación y el respeto hacia los demás. Aplicar este principio puede transformar nuestras relaciones. Imagina lo liberador que sería si pudieras aceptarte a ti mismo y a los demás tal cual como son, sin juzgar, sin criticar. La consideración positiva incondicional también puede ayudarnos a crear un ambiente más seguro y acogedor para los demás, permitiendo a todos crecer y florecer. Por último, el concepto de congruencia puede ser muy útil en nuestra vida diaria. Al buscar una mayor alineación entre nuestra autoimagen y nuestra experiencia real, podemos vivir de una manera más auténtica y satisfactoria. Trabajar hacia la congruencia también puede aliviar la angustia y la ansiedad que a menudo surgen de vivir de manera incoherente con nuestros verdaderos yo. En resumen, la psicología humanista y las posturas de Rogers pueden ser muy útiles en nuestra vida diaria. Nos ofrecen una manera de entender y navegar nuestras emociones, relaciones y experiencias de manera más efectiva y auténtica. Al aplicar estos principios, podemos empezar a vivir de manera más plena y auténtica, acercándonos cada vez más a nuestro verdadero yo. Recuerda, como dijo Rogers, el viaje más valioso es el que se hace hacia el interior de uno mismo. Y con estas herramientas de la psicología humanista, ese viaje puede ser un poco más claro y gratificante. En Psica Académica estamos aquí para acompañarte en este maravilloso viaje, así que vamos, toma ese primer paso hoy. Y eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima amigos y amigas.